Protesto sin reserva alguna, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Congreso local designa a Sergio Salomón como nuevo gobernador de Puebla. Luego del fallecimiento del gobernador electo de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, este jueves a primera hora, el Congreso local designó a Sergio Salomón Céspedes como nuevo gobernador para tomar las riendas del Estado hasta diciembre de 2024. A menos de 48 horas de la muerte del mandatario, la Asamblea tomó la decisión de designar a Salomón Céspedes como nuevo gobernador sustituto, con 38 votos a favor y uno en contra. En una sesión que se desarrolló en un amplio tramo de la noche del miércoles, el coordinador del grupo parlamentario fue relevado por el diputado Eduardo Castillo López como jefe de la bancada. También lo relevó como presidente de la Junta de Coordinación Política. Céspedes solicitó licencia indefinida para separarse de su curul y poder asumir en el Ejecutivo. Completados los trámites, pasada la medianoche del miércoles, el nombramiento se hizo oficial en los primeros minutos del jueves. La votación avanzó por la vía rápida, secreta y sin pronunciamientos ni reservas de la oposición. El Congreso de Puebla, dominado por una mayoría de Morena y sus aliados, avaló la decisión de Céspedes de dar un paso al frente, apenas horas después de que los tres poderes del Estado rindieran homenajes póstumos a Barbosa. Con información de Contigo Puebla, reporto para STV Atlixco Puebla, Jocabet Vázquez.